Música Estas son algunas de las denuncias de los habitantes de Ducales II Sector Comuna 1 en la localidad de Soacha. Quienes dicen que la contaminación, la invasión y la inseguridad los está golpeando día a día. José, Rubi y Miguel se encuentran preocupados por estos problemas, en especial la contaminación e invasión del humedal Tierra Blanca. Toda clase de escombros que llegan se lo botan al humedal. Hay personas que están rellenando estos sitios para formar cambuches ahí. Una situación que lleva más de 20 años sin solución, a la que se suman otros problemas como la inseguridad. Ya uno no puede salir porque lo atracan, lo roban. Los cuadrantes vienen, ellos vienen, ellos miran y dicen que sí, que ya están haciendo eso, pero vuelven y lo sueltan. Los desplazados que han invadido al sector, sumado a algunos oportunistas que venden los terrenos que no son de su propiedad, es algo que se salió de control hace mucho tiempo, haciendo que el problema crezca. Van y contratan a los señores horreros para que les echen allá todos estos escombros y ellos puedan construir sus viviendas acá. Fuera de eso, estos señores que hacen esta invasión venden los terrenos a 100 millones de pesos. Hablamos con Giovanni Ramírez, secretario de gobierno de la Alcaldía de Soacha, quien afirma que no es un problema fácil, pero que ellos están trabajando para darle solución. El Comedal Tierra Blanca ha tenido una afectación de hace ya bastantes años, desde ahí se ha dado todo un tema de afectación para la recuperación del cuerpo de agua y nosotros lo que hemos venido es adelantando los procesos que tienen que ver con ocupación de bienes de uso público o de ronda de uso público, no los procesos en estricto ambientales, porque la autoridad ambiental es la cara.